Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, nuevamente les voy a hablar de Fernando Alonso y en esta ocasión esta noticia es de otra página web no es Car and Driver de donde yo siempre saco información para mis videos de YouTube porque como sabemos Fernando Alonso se va a preparar para las 500 millas de Indianapolis del próximo año, es decir 2020 y bueno, como sabemos el piloto español va a ir por su tercer intento en la carrera automovilística más antigua y famosa del mundo que le falta para completar la triple corona que hasta ahora solo la posee el británico Graham Hill y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Fernando Alonso comunicó en una reciente entrevista que fue el 29 de noviembre o sea, de octubre que se va a preparar para correr las 500 millas de Indianapolis del próximo año 2020 y bueno, después de confirmar que va a ser su estreno el próximo mes de enero en el Rally Dakar que se va a disputar en tierras árabes con el equipo Toyota Kazoo Racing el español va a buscar una vez más disputar la cita en el Templo de la Velocidad Mundial que es contienda clave en el campeonato de la IndyCar y única carrera que le queda por ganar para que sea el segundo en obtener la triple corona y bueno, como sabemos el asturiano se refirió a sus planes para el próximo año y asegura que después de su participación en el Dakar irá por el desafío de Indianapolis y bueno, el doble campeón de Fórmula 1 no anunció en qué equipo afrontará esta mítica carrera aunque presumiblemente lo podría hacer con McLaren bueno, el mismo equipo con el que hizo sus dos últimos intentos en 2017 y este año en el que falló quienes van a enfrentar la temporada 2020 como equipo oficial de la IndyCar y bueno, así que bueno a mí me gustaría bastante a mí me gustaría bastante que Fernando Alonso el próximo año ganara Indianapolis así que espero que por fin pueda lograr este objetivo así que le deseo mucha suerte y con esto me despido adiós, camifuera, chao